Hola amigas y amigos de Devorando Comics, soy José, acá en FIC Santiago 2019, ahora aquí en el stand de Amphibia Ediciones con Vero. No, con Vale. No, con Vale, no importa. La Vero estuvo ayer, entonces es Vale a la confusión. ¿Cómo estás, Vale? Bien, muy contenta de FIC este año, primera vez que me toca participar en este lado de los stands, así que ha sido una muy buena experiencia. ¿Qué trajeron aquí de novedades para esta FIC Santiago 2019? FIDIA trajo tres lanzamientos de este año, uno es Perago, un experimento narrativo de Alfredo y Lucía Rodríguez. Les voy a dejar una miradita rápida. Tenemos colores y tenemos una historia, como dijo una booktuber conocida, es de lectura rápida pero digestión lenta. Así que ese fue uno, el otro es Maymay y Chiñol, que es de Andrés Rodríguez. Ustedes saben, Amphibia y los hermanos Rodríguez son uno. Y también una historia más para el público infantil, muy linda. Y el último es El sentimiento 4 de Alfredo Rodríguez. Ustedes ya saben, seguimos con las aventuras del barbón y su familia y, bueno, risas. Y mucho, a mi gusto siempre es como la vida. Esas son nuestras novedades en Amphibia. ¿Cómo ha sido la recepción del público en esta edición de la FIX Santiago? ¿Por qué título es el que más han preguntado para Amphibia? Yo creo que ha estado súper diverso del público. Ayer vino mucha, mucha gente y ya está un poquito más tranquilo. Y, sin lugar a duda, Little Nemo es el más preguntado y más vendido. ¿Y después de Little Nemo, otro título que ahí ha destacado? Ha destacado Sótano y Mateo sin risas de lavero. Eso es como mucho. Y El sentimiento 4, que mucha gente llega y dice, oh, este nuevo me lo llevo para tener los 4 completitos. ¿Cómo ha sido en tal momento ya esta experiencia y de editar cómics en Chile ya con un tiempo aquí? ¿Cómo ha sido la experiencia? Yo estoy recién partiendo acá en la editorial como editora. Pero yo creo que es difícil. Es difícil y no solo cómics, sino que cualquier tipo de libro para la industria editorial. La gente tiene como una confusión de, al momento de valorar el libro, que es muy caro, que quitenle el IVA, no sé qué. Y es un tema cultural que tenemos que ir como trabajando y enseñando. Ya para ir cerrando, ¿vale? ¿Qué mensaje le darías a la gente ahí para que se acerque a Amphibia, vea los títulos? ¿Qué mensaje usted le daría? Vengan, síganos en las redes sociales, en nuestra web, va a encontrar todos nuestros títulos. Somos muy variados y queremos no solo que vean nuestros títulos, sino que difundir todos los títulos. Y a todos los creativos y a todos los autores. Así que, síganos en nuestras redes sociales. Bueno, amigas y amigos de Devorando Comics, esta fue nuestra nota aquí con Amphibia Ediciones. Si vale, un gusto y abrazos. Chao, que estén bien. Hola, amigas y amigos de Devorando Comics. Soy José y estoy aquí con los amigos de Brotherhood, que tenemos distinto lanzamiento para esta FIX Santiago 2019. Dejaré que se presenten con sus respectivos títulos. Hola, yo soy Ray Hunter. Estoy presentando ya en esta FIX el tomo 2 de Bluestar. El año pasado ya vine con mi tomo 1, que fue la versión full. Ya estoy ahora viniendo con el tomo 2 ya para contarle a todos los chicos. Me han preguntado mucho por el tomo, me han estado esperando un año entero. Y aquí estamos en FIX nuevamente con mi Bluestar 2, el cual continúa la historia de Roy, Ten y Ana. Muy bien, ese es un nuevo lanzamiento, pero hay más todavía, ¿o no? Hola, buenas, yo soy Matías Jacón y este año vengo con Axel Rudo, el libro de edición full, donde ya hay más de 120 páginas de la aventura. Técnicamente tomé el primer libro y le sumé 70 páginas más para darle más densidad y un mejor trabajo final. Pero las sorpresas no acaban y hay otro lanzamiento. Hola, yo soy Fernando, soy creador de Innotize. Innotize es mi primera publicación, tipo One Shot. Es un manga de misterio, terror. Y bueno, eso es mi primera publicación y estoy estrenando acá en FIX Santiago. Bueno, ya para entrar a nivel de generalidades y todo. Ah, nos falta todavía uno, disculpen. Nos queda ahí todavía don Mario. Gracias, yo soy Mario de Veldacid. Soy de la Quinta Región. Estoy promoviendo algunos libros que vienen con ilustraciones de tanto de heroínas y villanas, reinas, y algunas ilustraciones interiores, como esta, en la cual aparecen algunos sprints a tamaño más grande. Este es el último libro que he sacado. Esperemos que nos visiten por acá y, por supuesto, que es un honor trabajar con Brotherhood acá. Todos los chiquillos y compañeros de trabajo, colegas. Gracias. Bueno, ya entrando un poquito a lo que es Brotherhood, que ya llevan un año aquí experimentando y todo. Hoy voy a partir con los chicos que aquí dicen, ¿cómo ha sido la experiencia de hacer manga en Chile? Bueno, mangas en Chile ha sido bastante complicado, ya que a la gente le gustó un poco tomar el libro y decir, ¿sabes? Sí, me gusta. Ya que se da mucho más, la gente va y prefiere mucho más el cómics, pero ya las personas que apostaron por ir y leer Bluestar, les ha encantado, lo han recibido súper bien. Esas personas me piden más, todo el tiempo me están mandando cosas, me están mandando dibujos, ha sido súper bien recibido. Y ya con el tomo 2, la gente, claro, ya que pararon el tomo 1, están incluso más contentos ya que ven que el proceso continúa, ya que muchas veces las personas que van y hacen un tomo que va continuando no terminan de completarlo y ya se dieron cuenta que hay un compromiso de verdad de mi parte y que ya vamos en el tomo 2 y ya se está realmente haciendo el tomo 3 ya para poder estar en la próxima fic y ya estar con el trabajo número 3 de Bluestar. ¿Y en tu caso cómo ha sido esta primera experiencia ahí en el mundo del manga y la publicación? Claro, como ha dicho Don Roy, era un poquito complicado el tema de vender manga aquí en Chile, ya que la gente es muy reacia con el tema del manga. Si no es de Japón, dicen que no, no es manga. Pero la experiencia que he tenido con Mil Notas es buena. He vendido bastante ya fanzine y la ha ido súper bien. En Comic-Con vendí mucho y fue el lanzamiento principal, donde vendí 25 de una al tiro. Fue bastante buena experiencia. Bueno, vamos un poquito ahora a Matías con otro estilo más, cartoon, ¿cierto? ¿Cómo ha sido ese día de volver un poquito a los clásicos, al viejo cartoon siempre querido? Bueno, con Axie quise lograr, después de hacer harto autoanálisis, probé también como mucho, empecé dibujando manga y todo el tema, pero dije quiero darle una identidad más propia, más personal a mi libro. Y tomé recursos del cartoon, me gusta mucho la novela épica, Hora de Aventura, Señor de los Anillos, tomé y mezclé todo esto para sacar el libro de Axie, pero la forma narrativa es rápida, es similar al manga, pero aún así el cómic está hecho como cartoon, como atractivo visualmente, con exageraciones en los rostros, con todo el tema, el dinamismo que le entrega el cartoon y lo mejor del manga. Y por último, ya para ir viendo esto, ¿cómo ha sido, Mario, esta actitud de tomar personajes conocidos de la cultura popular e ilustrarlos desde tu punto de vista? ¿Cómo ha sido la recepción de la gente a estas versiones? Mira, ha sido bastante efectiva la recepción. La verdad es que he tenido que cambiar un poquitito yo lo que es mi trabajo en cuanto a ilustración, porque lo mío es tradicional, como puedes observar. Y he tenido, he ido por los principalmente superhéroes, que están muy característicos en la actualidad, y obviamente que la mayoría de los chicos y las personas me han comprado bastante. Es un trabajo que lo he ejecutado y que me ha resultado bastante afortunado. Bueno, ya para ir terminando esta nota con los amigos de Brotherhood, ¿algún mensaje que le quisieran dar al público para que en el futuro se acerquen a ver estas obras, se contacten con ustedes? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Bueno, el mensaje para todos, acérquense, vengan, revisen, revísenlo de verdad, véanlo. No lo solo no miren desde afuera, ya que estamos seguros que una vez que lo tomen, lo ojeen un poco y lo miden, van a quedar encantados y lo van a querer comprar y lo van a amar. Como todas las personas que han venido lo han amado. Síganos en nuestras redes sociales, Brotherhood Comics, que es la red social e Instagram de todos nosotros. A Axel Rudo, que es la red social de Axel. Blue Star Manga, que es de Roy, y Hipnotice Manga, que es también la red social de mi compañero aquí, para que vean. Y don Mario de Velda. Mario, ¿es su nombre? ¿Para? La red social de Instagram. Las redes sociales me pueden encontrar colocando el nombre de Mario de Velda, y ahí apareceré con los trabajos que yo tengo. También pueden seguir en mi cuenta personal Denji. Y emito es InnoDice Manga, que es donde estoy avanzando un poco más para sacar el tomo de InnoDice. Ok, amigas y amigos de Devorando Comics, esta fue nuestra nota para Fix Santiago 2019 con los amigos de Brotherhood. Abrazos, y estamos en contacto. Saludos. 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 Saludos.